...por Dios y por la patria, y sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de concejal para el que habéis sido electo. Sí, juro. Si así no lo hicieres, el pueblo os lo demanda. Paola Fica, ¿juráis por la patria observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieres, la patria os lo demanda. Seguidamente vamos a proceder a tomar juramento al resto de todos los concejales titulares electos. Ramiro Ortiz. Juráis por Dios y por la patria y sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades, desempeñando con lealtad y honradez el cargo del concejal para el que habéis sido electo. Sí, juro. Si así no lo hicieres, el pueblo os lo demanda. Verónica Crisafulli. Juráis por Dios y por la patria y sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de concejal para el que habéis sido electa? Por la paz y la unidad, sí, juro. Si así no lo hicieres, el pueblo os lo demanda. Pedro Sotile. Juráis por Dios y por la patria y sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieres, el pueblo os lo demanda. Cecilia Martínez ¿Juráis por la patria observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades, desempeñando con leantad y honradez el cargo de concejal para el que habéis sido electa? Sí, juro. Si así no lo hicieres, la patria es la demanda. Joaquín Propato. ¡Juráis por Dios y por la patria y sobre estos santos evangelios, observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieres, el pueblo lo demanda. Graciela Avilelo. ¡Juráis por Dios y por la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de los santos evangelios, desempeñando con lealtad y honradez, desempeñando con lealtad y honradez a la patria, observar y hacer observar la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de la ley orgánica de las municipalidades, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de concejal para el que habéis sido electa? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria es la demanda. Silvio Santillano. ¿Juráis por la patria y por las trabajadoras y los trabajadores observar y hacer observar la Constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de concejal para el que habéis sido electo? ¡Sí, juro! Si así no lo hicieras, el pueblo es la demanda. ¡Sí, juro!